El Riqui 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 Riquón me dice, el Riqui Riqui Riquón me llama Que levante la mano la fama enamorada El Riqui Riqui Riquón me dice, el Riqui Riqui Riquón me llama Pero que grite bien, cual de las mujeres que me aman Algo extraño está pasando en ti, te veo diferente Es que tiendes a sobresalir entre la gente No eres el mismo, ya no eres igual Resalta tu postura y tu andar, ya ni saludas al pasar Yo no sé si será la verdad, si una broma con mala intención Pero ayer me dijeron que estoy como eso, personajes de televisión Y si voy por las calles las nenas me miran con el corazón Y yo lo siento, pero con ese argumento Tú sabes como me siento, que soy el Riqui Riqui Riquón Soy el chico que te gusta a ti, el que te arrebata, el que te mata Y yo lo siento, pero presiento, no sé, algo me dice que este es mi momento Y yo lo siento, pero con ese argumento Tú sabes como me siento, que soy el Riqui Riquón Eso yo no lo inventé, así me dice la gente Yo sé que la belleza se lleva adentro, pero no me molesto Que me lo sigan diciendo Y yo lo siento, yo lo siento Pero con ese argumento, tú sabes como me siento Que soy el Riqui Riquón Es que yo soy el que te llena tu crucigrama El que te canta por la mañana Que lleva flores a tu ventana Y yo lo siento, pero con ese argumento Tú sabes como me siento Que soy el Riqui Riquón Repito, soy el chico que te gusta a ti El que te arrebata, el que te mata Y yo lo siento, pero presiento Ay, que este es mi momento ¡Fuera! Y dale mambo Andan diciendo por ahí Que yo Oye Que tú Ay, que me vieron por 9 y 11 Por la calle Andan diciendo por ahí Que yo Que tú Que tú Ay, que te vieron allá con canto En la tienda de Humori Andan diciendo por ahí Que yo Mira Que tú Que me lleve a la niña más linda De la casa de Nuri Andan diciendo por ahí Dicen Que yo Dicen Que tú Dicen que Ay, dicen que Dicen que Dicen que se comenta por toda La Habana Sí Que estamos acabando y no pasa nada ¿Qué dicen? Dicen que se comenta por toda La Habana Que estamos acabando y no pasa nada Dicen que se comenta por toda La Habana Que estamos acabando y no pasa nada Dicen que se comenta por toda La Habana Que estamos acabando y no pasa nada Dicen que se comenta por toda La Habana Que estamos acabando y no pasa nada Dicen que se comenta por toda La Habana 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 Gracias.